Soy ciudadano del amor, llevo de hogar de belleza Entre la hombrera y la cabeza, entre rodilla y cinturón Haciendo crítica social, me perfumé de valiente Creyeron que era disidente y no era más que natural Martí me habló de la amistad y creo en él cada día Aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad El mundo tiene la razón, puesta en el pan, en el diario Ese señor rudimentario que nos dará la absolución Ciega la vida nueva es con un verso al revés Como amor por descifrar Como un dios en edad de jugar Trinón, vete al destino, al punto que será final Juega lo que no jugué Y canta que aunque sin rey mago, sigo en pie Seguro estoy requete mal Debo sufrir algo extraño Pues ni la hiel ni el desengaño Me dan razón de funeral El fin de siglo trae la cien Cebada de pudredumbre Como invitándome a una lumbre Que prenderá quien ame bien Bendito el tiempo que me dio Una canción sin permiso Bendito sea el paraíso Algo infernal que me parió El día de heralmagedón No quiero estar tras la puerta Sino soñando bien alerta Donde esté a salvo de perdón Ciega la vida nueva es con un verso al revés Como amor por descifrar Como un dios en edad de jugar Trinón, vete al destino, al punto que será final Juega lo que no jugué Y canta que aunque sin rey mago, sigo en pie No quiero estar tras la puerta No quiero estar tras la puerta Si Me da No quiero estar tras las nuevas No quiero estar tras la puerta Sin Desculpa No quiero estar tras la puerta